Y precisamente para analizar un poco más a fondo esta situación que se vive en el Reino Unido ante el inminente Brexit, o bueno, ya podemos poner un poco en duda esta inminencia, agradecemos mucho que nos tome la llamada Alejandro Chanona Burguet, él es profesor e investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México. Muchísimas gracias por tomarnos este enlace para Iberoamérica al Día. Yo quisiera preguntarle, primero que nada, ¿cuál es su lectura, cuál es su visión de qué es lo que va a suceder a partir de ahora con el Brexit en el Reino Unido? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Anja Omar, agradectorio. Yo creo que se salvó por un pequeño margen de esa medida, pero yo siento que el desgaste que tiene la primer ministro británica no quiere decir que ya la libró, me parece que queda en el aire el fracaso de la votación del acuerdo a partir de la inconstitucción, inclusive de un alamú rebelde de los Tóricos, de los conservadores, que en esta lógica yo no despertaría que más allá de que la libró para que no hubiera la moción de censura, sí creo que Teresa también va a tener que valorar de manera unilateral un llamado para unas elecciones legislativas tempranas y valorar qué opción quiere para lo del Brexit, que en el que por un momento fue derrotado, es decir, un acuerdo que se negoció a lo largo de 17 meses con más de 500 páginas y que fue, en mi opinión, debilitado por la imposibilidad de clarificar el futuro de la frontera irlandesa entre Irlanda del Norte, que pertenece al Reino Unido, y la República de Irlanda del Sur. En esa lógica me parece que no quisieron entregar el poder, los Tóricos se sienten muy desgastados porque finalmente el llamar a elecciones va a implicar abrir la posibilidad de que ante el desgaste de Ney y su respeto, hay que decirlo con todas sus letras, que en mi opinión pueda haber la posibilidad de ser el próximo primer ministro y el regreso del laborismo. Entonces me parece que quedaron equilibrios muy inestables y que vamos a ver qué plantea en lo que sigue en cuanto a señores. Por lo pronto, sí creo que se ha de la posibilidad de que se siga debilitando un tratado de salida o un tratado aplicando el artículo 50 y eventualmente quizá les convenga una ampliación del plazo más allá del 29 de marzo. Claro, pero del otro lado de la moneda está precisamente la Unión Europea. ¿Cuál es la postura de la Unión Europea? Supongo que esto genera mucho descontento puesto que genera inestabilidad y seguramente el nuevo planteamiento de un Brexit negociado le va a generar más exigencias a la Unión Europea que probablemente no estén de acuerdo. Entonces también la Unión Europea supongo que está reaccionando al respecto. ¿Qué es lo que sugeriría en un momento dado la Unión Europea o cuál sería, a partir de lo que estamos viendo actualmente, lo más benéfico para el bloque europeo? Bueno, la Unión Europea se mantiene en un plan firme. Es decir, es un tomo sobre todo o dejas todo. Es decir, no le van a dar mucha gente para presenciar nada más a partir de los ecos de la crisis que hubo en el Parlamento Británico. En ese sentido, los europeos estarían inclusive dispuestos a ver humildad del lado británico. ¿Y por qué no decirlo y no descartarlo? Que se reforzara la idea de una posposición indefinida que sería de facto una decisión unilateral de no retirarse. Es decir, cualquier ajuste de un marco de negociación va a requerir hacia junio o julio, si acaso, que el Consejo Europeo valore y avale una nueva fase de negociación, lo cual es complejo. Y lo que sí podría pasar de aquí a junio o julio, si fuera el caso de la posposición, es que hubiera una decisión unilateral del Reino Unido. Es decir, bueno, retiro mi solicitud de aplicación del artículo 50, por lo tanto, retiro mi solicitud de salida, y eso podría ser visto y sin el aval de los 27 como una decisión unilateral del Reino Unido y se acabó el problema. Sin embargo, bueno, el otro escenario es que venga una renegociación y ya veremos, pero yo creo que eso complicaría el marco europeo. Por el momento, la pelota está en la cancha de la política británica. Es decir, yo creo que podría irse por dos lados. Una, las elecciones, como decía, adelantadas, y dos, no descartar un segundo referéndum para ver cuál es el futuro de esto. Una salida unilateral, es decir, vamos a hacerlo sin la aprobación del Parlamento y sin Brexit, con un acuerdo visto como yo lo llevo a cabo, tiene escenarios catastróficos. El Banco de Inglaterra ha señalado que la restitución de las aduanas puede traer problemas no solamente con la frontera irlandesa, sino con un problema de abasto de medicamentos, puede traer problemas con las líneas aéreas. Dicho de otra manera, un impacto económico altísimo para los británicos y sus bolsillos. Entonces, yo siento que, con pies de plomos, el primer obstáculo para lo que sigue es Teresa May. Entonces, yo siento que debe haber una decisión política de los Tories de sustituirla, pero con una decisión de ellos. No quisieron entregarle a los laboristas la victoria en el día de hoy. Por eso la moción no procedió. Pero ella está desgastadísima y creo que sí va a salir. Es mi pronóstico. Pues está finalmente el otro componente importante que es, por supuesto, el componente social. La gente, tanto británicos como europeos, así como, por ejemplo, las empresas, los empresarios y las distintas dinámicas que enlazan a la isla con Europa, pues siguen en una incertidumbre. ¿Qué se puede hacer también para darle, además de, obviamente, esto, concretar lo más pronto posible esta salida de Teresa May o ver qué es lo que plantea este próximo lunes, pedir un plazo por parte de la Unión Europea para la activación del artículo, o más bien para la concreción del artículo 50? ¿Qué más se puede hacer para, de alguna forma, darle certidumbre a la gente que no sabe cuál va a ser estrictamente su futuro? Mira, sin haber leído las 500 páginas de la propuesta que hicieron al Parlamento, que fue un fracaso, la salida era darle un marco de libre comercio o un acuerdo de asociación de libre comercio tipo Noruega, donde hubiera garantía de los flujos comerciales, de las asociaciones comerciales y de las asociaciones económicas y financieras. Pero no veo a los europeos con ánimo de, te sales y te sigues, te mantenemos con muchos privilegios. Es más, queda por ahí, hay que ver la cita, que la salida le iba a costar miles de millones a Reino Unido. O sea, pagas, pero no te vas libre. Entonces, ahí hay en juego cifras muy importantes, obstáculos a la economía británica, que son costos que hay que pagar. Y en ese sentido, me parece que no se ve muy cómoda ya la situación para Reino Unido. Mi pronóstico, por la simpatía que tengo del proyecto histórico de la Unión Europea, es que más les valdría un reversazo, pero pues va a depender mucho de cómo lo manejen los conservadores, pero el costo político para los Tories de mantener a May es muy alto. Y en ese sentido, en una elección próxima, que, insisto, no se ve clara ya en el horizonte, pues andan regresando los laboristas y andan regresando el ciudadano y Corbin. Entonces, yo creo que un acuerdo de retirada, por el momento, tiene que estar en la cancha de Londres para explicar cómo salir del calzón sin salida. Ese es el colofón. Pues sí, pues, ni modo, pues tendremos que estar muy pendientes a las próximas horas. Cada minuto cuenta a partir de ahora. Por lo pronto, le agradecemos mucho a Alejandro Chanona Burguet, profesor e investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México, que nos haya ayudado a hacer este pertinente análisis. Muchas gracias, un fuerte abrazo. Saludos a todos. Hasta luego. Gracias.